El alcalde Quintín Sobreano considera que lo que está sucediendo en Choluteca con el paso de los migrantes es un asco de corrupción, pues según el Edir, la red de corrupción viene desde los altos funcionarios hasta los de menor rango, por lo que pidió al Ministerio Público que investigue de oficio a todas las oficinas de migración. Usted me habla de migrantes. Óigame, usted sabe cuántos migrantes están pasando ahorita por Choluteca, pero no solo eso, investiguen a todas las oficinas. Yo quiero que el medio de comunicación osculte más al fondo qué es lo que está pasando en tres oficinas públicas. ¿Nos están dejando entrar a las oficinas? No, los actos de corrupción que hay, hombre, aquí todo el mundo sabe, es a voz populi, pero nadie lo dice. Entonces, así como me llegan a denunciar a mí, entonces que de oficio la Fiscalía investigue todo lo que están haciendo con ojos pobres migrantes. Que lo investiguen, que investiguen, que investiguen, que investiguen lo que está pasando, porque aquí se llenan la boca de corrupción. Este gobierno dice los corruptos de la espada y ahorita, en poco tiempo, ya está habiendo la corrupción. Y aquí en Choluteca y en las manos, ahí en el paraíso. ¿Son cobros sobrevalorados, alcaldes? Ya le dije, investigue la Fiscalía. Yo creo que todo medio tiene periodistas de investigación, que vayan y osculten, así como le oscultan a uno, a algunos medios en la alcaldía, vayan y osculten muchos departamentos acá de dependencia del gobierno. Y de hecho es constante las denuncias que están haciendo al IHTT, a las autoridades. En todos lados están haciendo. Entonces el gobierno, que no venga a dar baños de pureza. Y lo digo porque uno mira, es que yo tengo algunas investigaciones, no digo nada, porque para eso están los órganos contralores y las... Pero usted mire, son cienes los que están pasando. La vez pasada conté, doce buses, allá abajo por el Corvette. 1.300, el último corteo diario. Diario, se imagina. Mire, es algo... Entonces ahorita, que ahorita apriete, ya después cuando ya pasa, porque son olas que pasan de migrantes, ¿va? Se fijan, va, estaba calmado, después vino esa ola, ¿va? Y así va a estar pasando. Entonces en estos momentos investiguen qué es lo que están haciendo con esa pobre gente, cómo la están extorsionando. Cada dos mil seiscientos lempiras. Vaya. Por cada... Mira, usted lo está diciendo, Puska. Usted qué ha sido así, que golpea, pues golpee. ¿Me entiende? Yo lo que le quiero decir que no solo es de estar diciendo que el gobierno anterior o que las alcaldías, porque a uno le tiran, allá hablan de tantas cosas, algunos incoherentes, ¿va? Porque son incoherencias las que hablan, pero no hablan de lo que está pasando. En dos años este gobierno, ni el año, en dos años están, pero salieron, ¿cómo se llama? No, salieron adelantados, el otro gobierno, corregidos y adelantados estos. Como que parece que se van y dicen, aprovechemos ahorita porque dentro de dos años nos vamos. Entonces, miren, a veces a uno le obligan a hacer estas cosas porque, mira, las cosas ya no se pueden tapar, hombre. Miren, definitivamente esa cuestión de los migrantes es una corrupción espantosa, a todo nivel, ¿va? Y hay que poner, hay que... y lo único que para eso es la denuncia, ¿ve? Usted puede dejar las autoridades, entonces hay que... que es obligado. Todos los días hay denuncias sobre eso. Todos los días. Estoy hablando a todo nivel, a altas esferas y hasta acá. Para el Edil Quintin Soriano, los funcionarios de este gobierno de Libre se la han pasado criticando al gobierno anterior en cuanto a los actos de corrupción. Y en relación a ello, según el alcalde, salieron corregidos y adelantados, por lo que señaló que deben ser investigados a fondo los funcionarios que tienen relación con los migrantes. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.